¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Este es un tutorial para poder acceder a las reuniones de Zoom. Cuando se crea una reunión en Zoom, el programa en automático te da un link, que es este, el link de la reunión, te da un ID de reunión y un password. En este caso, les voy a enviar por correo estos datos. Entonces es tan sencillo como darle clic acá al link, te va a direccionar a la página de Zoom y te va a descargar en automático el programa. Ok, entonces el programa lo vas a guardar en la carpeta que tú quieras, en este caso lo guardaremos en el escritorio. Una vez que ya haya terminado de descargar, simplemente lo ejecutamos y le damos ejecutar. Hay que esperar a que termine de instalar el programa. Por lo regular no dura, es un programa que no es muy pesado. Es el cliente de Zoom. No es muy pesado, entonces se instala muy rápido. Ok, esperamos a que... Ya terminó. Ahora en automático nos va a abrir la aplicación. Ok, la sesión. Para hacer este tutorial hice una sesión de prueba que ya está activa. Entonces en automático te va a mandar esta pantalla donde se va a ver tu cámara. Se va a activar y te va a pedir en esta otra ventana que entres al audio por computadora. Le damos entrar y ya estamos en la reunión. Esta es ya la reunión, ¿no? Entonces yo como usuario, tengo varias opciones acá abajo. Una de ellas es silenciar. Yo puedo silenciar mi micrófono. Entonces una vez que aparezca así, todo lo que yo diga no lo va a escuchar el administrador. Lo podemos activar y desactivar cuantas veces queramos. Siempre y cuando el administrador tenga habilitada esa opción. En este caso es una reunión de prueba. Entonces lo tengo habilitado para que los usuarios puedan activar y desactivar tanto el micrófono como su cámara. De igual manera puedo detener mi cámara. Y la puedo activar cuando quieran, ¿no? Estas flechitas indican que dispositivo tengo instalado en mi computadora. No lo vamos a tocar. Los usuarios no lo van a tocar. En automático el programa registra el hardware que tienes. Por ejemplo, tanto en cámara como en micrófono. En automático lo registra. Entonces no se van a tocar para que le comenten a sus alumnos, ¿no? Sí, entonces voy a silenciar ahorita y voy a desactivar la cámara. Pero ya estoy en la reunión. En automático yo escucho lo que me estén diciendo. No veo nada de la otra sesión. ¿Por qué? Porque le tengo desactivada la cámara. Y entonces así vas a ver. Nada más te va a aparecer tu nombre de la persona. Sí, ok. Bueno, en este caso estas serían como las funciones más importantes. Bueno, una de las más importantes. Y la otra sería la de chatear. Yo puedo activar el chat. Y yo puedo escribir acá. Si llega a haber un problema en cuanto a la señal o que el audio se esté trabando mucho. Bueno, yo puedo activar el chat y yo puedo hablar con el administrador, ¿no? Y en este caso es el chat de grupo. Entonces, acá en esta opción, yo puedo elegir si lo envío a todos o solamente al administrador. En este caso, el administrador no lo tiene por defecto habilitado. Entonces, tú como usuario, cada vez que mandes un mensaje, todos lo van a ver, ¿no? Tengo también la opción de compartir pantalla. Yo como usuario puedo compartir, si el administrador me lo permite. Simplemente le doy clic acá. Y acá me aparecen las ventanas que tengo abiertas en mi computadora, ¿no? Como usuario. Entonces, yo les puedo compartir esta página. Y vean, ya aparece la página. ¿Sí? Y entonces, para dejar de compartir la pantalla, simplemente en esta botón. Dejar de tener compartición. Y regresas a la sesión normal, ¿no? Este... También tengo opción de grabar. Puedo yo grabar lo que veo como usuario. En la aplicación de Zoom. Lo puedo hacer simplemente con este botón. Puedo grabar. Y hay reacciones, ¿no? O sea, aplausos o... Este... Alzar este... La mano, ¿no? O sea, si quieres hablar. Puedes tocar. Y en automático le va a aparecer al otro usuario. Que alguien quiere... Bueno. Le va a aparecer al anfitrión. O sea, al que está dando el curso. Que alguien quiere hablar o algo por decir. Y él ya... Le puede habilitar el micrófono. O decirle, habilita tu micrófono y... Haz tus comentarios. Sí, este... Yo creo que esto es todo... Para usuarios. Para acceder a usuarios. Igual les voy a mandar un video. Sobre cómo acceder por medio de su celular. Y ya... Ya tiene... Ya con este video tienen más o menos la idea de qué es lo que se necesita. Entonces... Simplemente... Es descargar la aplicación. Y... E ingresar por medio del ID. Y el password. O por el link. ¿Sí? Pero les voy a crear el video para que también se lo pasen a sus alumnos. Y... Puedan conectarse. Ahora... El soporte está abierto. Con ustedes o con sus alumnos igual. Por medio del WhatsApp. O sea... Cualquier duda que tengan. O algo por el estilo. Yo voy a estar atento en las horas que vayan a hacer sus talleres. Para cualquier detalle. Gracias. Gracias.